¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video más. Les voy a enseñar lo que serían unos outfits aquí en Finca de Bane. Este es un lugar bien bonito. Este es una de las fincas más bonitas aquí en el Valle de Guadalupe, en Ensenada. Y me encanta este lugar. De hecho, cuando yo estaba embarazada, antes de que naciera Lucianca, venimos a este lugar. Yo ya se los enseñé. Está tan bonito, tan cálido. Y me encanta porque nos pudimos dar una escapada al Valle, mi esposo y yo solos. ¿Cómo la ven? ¡Solitos! Y este día estoy bien contenta porque les voy a enseñar. Antes de llegar aquí al Valle, pues hagan de cuenta de llegar aquí a Finca. A Finca de Bane corrí y me fui a un lugar que a mí me gusta mucho. Se llama Cuidado con el Perro. Y ya les platicaba en el vlog pasado que me gusta a mí muchísimo esta tienda. Y aparte de que está bien barata, pues traje unos outfits para aquí para podernos tomar unas fotos bonitas y todo eso. Y les quiero enseñar ahorita algunas de las cosas. Otras de las cosas son ropa que yo ya tenía en la casa y que yo ya les he enseñado en videos anteriores. Pero ¿quieren verlo? ¿Quieren ver la ropa? Les voy a hacer un haul. ¿Ya extrañaban los hauls? Yo sí. Y ahorita me voy a cambiar. Les voy a enseñar la ropa. Les voy a enseñar aquí Finca. ¡Qué precioso está! Ahora sí que esta escapada la voy a disfrutar al 100. Yo he extrañado mucho estos videos y yo sé que algunas de las que me miran también me decían, hey, queremos que nos enseñe ropa. Y pues la verdad les voy a ser honesta, no me había comprado casi ropa desde que tuve a la bebé. Pero este lugar amerita porque estamos, les digo, en Finca de Bane, un lugar súper hermoso. Y dije, no puedo desaprovechar. A irme con mi misma ropa de siempre. Voy a tomar fotos. No, no, no. Vámonos a Cuidado con el Perro. Así que ahí les va. Outfit número uno. Viene recién salidito. Bueno, antes, déjenles digo, no tenía traje de baño porque pues hashtag pues no me queda nada. Entonces me compré este. Y lo bueno es que lo agarré en oferta. Claro que es como para chinitas y ustedes saben que las latinas, mexicanas, tenemos un poco más frondosa las carnes. Pues a ver cómo le voy a hacer. Pero yo me meto al jacuzzi porque me meto ahorita porque no voy a desaprovechar este día. Nada más o menos, claro que me meteré. Este traje. Este en el manifiesto veía precioso. Ojalá que me quedara así, pero pues realidad contra expectativa. La neta lo agarré en talla L. Y tenía 30% de descuento. Estaba en 299. Terminé pagando como 200 pesos cerrados. ¿Les gusta? Claro, este no me lo voy a medir. Nada más se los enseño así rapidito. Pero ahí les va el outfit favorito de este día. Me compré esta blusa. Lo único malo es que no me traje plancha. ¿Cómo la ven? No le hace. Pero si ustedes ven las fotos y la ven a lo mejor un poquillo arrugado, ya saben por qué me acabo de comprar esta blusa. Vean qué precioso. Y la verdad es que son de las que se andan usando así como bien fresquecitas, aguaditas. Esta la compré en talla M. Adivinen cuánto me salió. Ahí en Cuidado con el Perro. Me salió en 199 pesos. ¿Les gusta? Está súper bonita. Y dije, ¿cómo me la voy a combinar? Esta tengo pensada combinarla con este pantalón. Déjenles enseño. Con este pantalón. Este también estaba en especial. El precio regular no me acuerdo. Lo compré en talla M, pero al final me salió en 200 pesos. Y ahorita si te interesa o tienes una tienda cerquita, ve porque estos pantalones vienen mucho en tendencia para el veranito. Te vas a acordar de mí si no te lo compres porque están bien baratos. Ahí les va. Son estos. Así acampanados. Ahorita me lo voy a medir. No crean que se los voy a enseñar así nada más. Pero lo que les digo es que no traigo plancha. No le hace. A ver cómo le hacemos. Ok. Otra cosa que me traje. No. Que me compré. Primero les enseño rápido lo de Cuidado con el Perro. Es esta blusita. Estas blusas yo ya les platiqué en un video pasado. No sé si salió. Bueno, les dije que en Saab estas están como en 500 pesos. Y en Cuidado con el Perro. Esta me la compré la vez pasada. Esta me salió en 100 pesos. Y son una blusita básica. Así que si tú quieres le pones la hombrera esa que se anda usando muy acá. Otra que me compré fue estos collarcitos. Porque andan también igual en súper 30. No. Estos pues me salió los típicos collarcitos que nos venden los artesanos. Pero la verdad es que voy a ir con los artesanos. Solamente que aquí en una emergencia me lo traje 60 pesos. Me compré esta blusa. Me gustó mucho. Porque pues ya saben que yo siempre les digo. Estas van así arrugadas. Yo por más que la he planchado siempre está como que arrugada. Esta también me la compré la vez pasada que vine. Esta me salió en 180 pesos. Vean qué bonita está. Este es en talla S. Son de esas blusitas largas. Y esta me encanta con tenis. Vean qué padre. Esta me encanta con tenis. Otra cosa que me compré fueron estos zapatos. Estos me salieron. Estos los agarré en talla 23. Que es 6 americano, 23 mexicano. Esta es mi talla. ¿Y qué creen que me pasó? Estos los vine a cambiar. Porque me salieron defectuosos. Total que estaba súper nerviosa. Mi hermana compró otros para poder hacer el cambio. Hicimos un mede que tengue. Al final la muchacha dijo, ay ya sé, esos están en bodega y estaban mal. No sé por qué te los vendieron. Y yo, mmm, tamano. Ajá, hicimos un mede que tengue. Hicimos ahora sí que... Pero al final la muchacha sabía que me había vendido algo defectuoso. Sabía. Pues total que pues sí, por nuestra honestidad. Y terminamos pagando por dos. Pero pues están nice, ¿verdad? ¿Les gusta? Estos costaron 300 pesos. Cuidado con el perro. Y aparte la chincharraviña dicen que se va a... Ahora sí que se van a usar mucho. Ahí les da. Siguiente. Esto no es este... No es jaul de cuidado con el perro. Solo les voy a enseñar. Yo ya les había enseñado. Si tú miras mis videos de antes, ya te enseñé esto. Pero me lo voy a poner. Porque la verdad es que pues desde que estaba bien panzona, no he aprovechado mucha de la ropa que tenía antes. Y vean qué linda. Esta blusa. Qué bonita, ¿verdad? Por supuesto que yo me lo voy a poner con sombreros. Traigo sombreros, muchachas. Lo voy a poner con sombrero para parecer este... Españoleta. Este... Y vean qué bonita. Me voy a poner esta. Me lo voy a poner con un sombrerazo. Te les enseño. Y este pantalón que yo ya había comprado desde hace mucho que tú ya miraste. Y es así todo desgastado. Me lo he probado desde que estoy embarazada. Así que si está rasgado es porque me lo trataba de meter y meter y meter. Y así ya me pudo entrar. Así que... Pero lo... De aquí lo rompí. Pero no es a dar cuenta porque nada más me voy a tomar la foto acá afuera. Nada más ustedes van a saber. Este acampanado. Voy a poner este. Así. Estos son Levi's desgastados. Este me salió. Adivinen cuánto. Veinte pesos. Veinte pesos. Este me lo voy a poner. Este. Con este. Con estas botas. Y ahí les va. ¿Les gusta? Este verde. Que ustedes lo han visto bastante. Y la verdad es que yo lo amo. No me voy a deshacer de él. Por un buen rato me lo voy a poner con... Esto. 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 Y esto. Estos van a ser mis tops de outfit para el valle. ¿Cómo vamos a hacer? Mañana un recorrido a varios viñedos. Yo voy a traer esos dos outfits aquí. Me voy a tomar las fotos. Y mañana nos vamos a hacer los recorridos aquí en el valle de Guadalupe. Así que, ¿quieren ver? Aquí vamos a dormir. Vamos a pasar nuestro fin de semana. A gusto. Rapidito les enseño otro más. Si acaso. Me queda tiempo. Voy a poner este. Este patalón. De esos que son así. Esos van a la cintura. De esos que van pegados. Me los pongo con esta blusa blanca básica. Si saben cómo, ¿verdad? Les digo con esta. Me lo pongo con esta. Con esta bolsa. Esto. Con esto. Y este. Ya sabes, muchachas. Si vienen al valle. No puede faltar tu sombrerazo. Y ya no hablo más. ¿Quieren ver qué hermosa esta finca de Vane? Y qué hermosos se ven. Ahora sí que las fotos en este lugar. Súper instagrameable. Aquí les voy a dejar todos los datos abajo. Y aquí les voy a dejar ya los outfits puestos. ¡Vámonos! Y otra cosa. La verdad es que muy poquitas veces yo digo estos en... No. Vale, no. Y otra cosa. La verdad es que yo muy poquitas veces digo estos en mis videos. Pero si no estás suscrita, suscríbete. Dale like. Comparte. Y les voy a decir algo. Yo antes de hacer videos de YouTube, yo tenía mi lista de YouTubers favoritas. O canales que yo miraba. Y para mí eran un tesoro y mi secreto. Y yo no, a veces no las quería compartir porque yo decía... ¡Ellas son mías! En serio. Así me pasaba a mí. Y no sé si a ti te pase con alguno de esos canales. Pero no seas gacho. El mío sí compártelo a tus amigas. Las quiero. ¡Vámonos a ponernos así ya! ¡Vámonos a ponernos así! ¡Vámonos a ponernos así! ¡Vámonos a ponernos así! ¡Vámonos a ponernos así! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya les enseñé todo lo que me traje, pero estos son de mis favoritos para venirnos al valle. Y pues mañana pensamos hacer un pequeño recorrido a lo que son aquí a los alrededores. Y pues por eso no me quería traer tampoco tacón sote, porque la verdad es que ya no estoy acostumbrada a usar así como que el tacón demasiado grande. Siempre ando en tenis. Y ahorita pues ya nos vamos a meter al cuarto y la neta yo amo a poner mis leggings, mis tenis. Y me voy a encuartar con mi marido. ¡Ey! La que nos iba a meter a la alberca, ¿eh? Está bien rico el día. Háganme cuenta que está nubladito. Vean, ya hay mancheto. No estaba manchada. Ignoren mi cara. Está nubladito, pero empezó hace ratito como que a lloviznar. Y está bien rico porque el jacuzzi está súper calientito. Ya empezó a subir, a subir, a subir, a subir la temperatura. Y ahorita está bien calientito, bien rico. Y les estaba platicando ahorita a mi esposo que me gusta mucho este lugar. Porque está como todo silencio, así. Se siente un chorro de paz. Y hay varios huéspedes ahorita. De hecho, ha estado lleno todas las vacaciones. Y ahorita hay personas. Pero como todo mundo venimos a relajarnos. No les he dicho, pero este lugar es como de puras parejas. Este lugar sí es no niños. Es venir y relajarte y estar súper al gusto. Me gusta mucho, mucho, mucho este lugar. Se siente mucha paz. Y así estoy. Bien, relax. Al cabo no me gusta andar ni modo, relax. Y pues sí, está bien a gusto. Estamos pasando ahorita la tarde. Yo estoy comiéndome unos saladitos. Me estaba comiendo unas papitas. Y el pelo, ya me lo agarré. Porque dije, no quiero que se me moje. Pero no, se me traje la plancha y la secadora por si mañana. Pues ya es que les digo que quiero ir a tomarnos fotos y a dar el rondín aquí por el valle. Así que, pues sí. Es lo que estamos haciendo ahorita. Andamos así que, ay, que me quiero quedar dormida aquí adentro. Y sí. Siempre les dejo la información. De hecho, últimamente se las estoy dejando abajo en la cajita en los videos. Para que chequen. Les digo qué lugares. Pero ahí ustedes pueden checar y se ponen directamente con los anfitriones de este lugar. Ay, mira, no manches. Sí, quién sabe qué traigo aquí. Manchadillo. Y buenos días. Que onda ya nos levantamos. Son como las 8 de la mañana. Y hoy dormimos súper a gusto. El aire, así, acondicionado. Súper rico, bien relax. Y chéquense. Te levantas y mira que te está esperando ahí afuera. Te levantas y mira que te está esperando ahí afuera. Los quiero mucho. Los vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!